Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo de películas de Poe y de verdad, si habéis visto muchas películas de viajes a lo mejor, a lo mejor, estas no las conocéis tanto porque os vengo a hablar de 5 películas de viajes en el tiempo españolas, ¿vale? Aprovechando que han sido los Goya hace unos pocos días pues vengo un poco a visibilizar, reivindicar el cine español porque tenemos un cine maravilloso, estupendo que muchas veces no lo valoramos como tendríamos que hacerlo y bueno, pues siempre que hay alguna película con temática de ciencia ficción fantástica y demás pues me gusta verla sobre todo porque no es lo que más abunda dentro de la industria del cine español pero hay joyitas escondidas que creo que son muy interesantes y nada, pues os vengo a hablar de 5 películas como siempre lo voy a hacer por orden cronológico y seguramente la primera de la que os voy a hablar es la más conocida dentro de este top, ¿no? Os hablo de Los Cronocrímenes película de ciencia ficción ya considerada película de culto dirigida en 2007 por Nacho Vigalondo fue uno de sus primeros trabajos y pues ya os digo que es una película muy bien puntuada en general por la crítica por el público aquí lo que nos vamos a encontrar es un bucle temporal la película está protagonizada por Karra Elehalde si lo estoy leyendo porque es muy complicado ese nombre hace un papelón este actorazo en esta película y bueno, aquí lo que nos vamos a encontrar es un bucle temporal, ¿vale? un engranaje perfecto a mi parecer es una de las películas de bucle mejor realizadas encaja todo a la perfección y tengo que decir que es una película con un aire muy oscuro muy sucio desagradable no sé cómo explicaros pero tiene una ambientación brutal que te hace meterte en la historia la estética del personaje es desagradable la historia también pero es una maravilla de verdad, si no la habéis visto os la recomiendo mucho, mucho porque como os decía pues nació un poco para ser una película menor y ha acabado siendo una película bastante importante dentro de nuestra industria de cine más de 10 años después aparece otra película de viaje en el tiempo pero esta es más de corte fantástico ya sabéis que el viaje en el tiempo no siempre tiene que ser ciencia ficción porque pues hay muchos factores dentro del viaje hay muchas historias que utilizan el viaje más como un escenario una herramienta para contar otra historia y que el viaje en sí no es lo importante ¿vale? y en esta película llamada Sin Fin de 2018 escrita y dirigida por César y José Esteban Alenda que son dos hermanos que no han hecho mucho más cine algún corto y demás pero de momento no han hecho nada así más que se pueda mencionar y bueno esta película es un drama con tintes fantásticos muy preciosista o sea visualmente es una maravilla tiene muchos toques y muchos guiños nostálgicos ¿no? por la música noventera que utiliza la estética y bueno pues eso es un drama es una historia de amor es un drama romántico protagonizada por Javier Rey y María León y es muy muy bonita de ver vale antes de seguir no os he dicho Los Cronocrímenes la podéis encontrar en Netflix está en el catálogo de Netflix y la película Sin Fin antes estaba en Filmin pero creo que ahora no voy a ver si encuentro alguna plataforma en la que la podéis ver pues nada esta por desgracia no está en ninguna plataforma es una pena yo no entiendo estas cosas de verdad con la cantidad de plataformas que hay a día de hoy y que haya películas que no podamos encontrar en ninguna plataforma me parece vergonzoso bueno si por lo que sea Filmin la vuelve a traer yo la vi en Filmin en su día pues no sé dos años después de hacerse 2020 por ahí es cuando la vi y bueno pues si la vuelve a traer yo os aviso ¿vale? la siguiente película de la que os voy a hablar es de un año después 2019 esta la tenéis en Filmin y en Prime fija sin tener que alquilar así que tenéis dos opciones para verla la película se llama El increíble fin de menguante esta película me la descubrió mi amiga Nikki después vi bueno que estaba en el en el catálogo de Filmin y la vi y esta película tiene una peculiaridad que me parece de admirar me parece pues una película que a lo mejor en cuanto a guión en cuanto a trama pues ya no suena no es muy novedosa pero en cuanto a forma de realizarla sí ¿vale? esta película también está escrita y dirigida por John Miquel Caballero ¿vale? esta podría decirse que es una comedia dramática porque aunque la premisa y el nombre el título de la película pues nos llegue a creer lleguemos a creer que va a ser una comedia como tal sí que empieza así pero ya sabéis que hay comedias que también tienen bastante drama y bueno pues es una de ellas la película está protagonizada por Iria del Río y la dirección de fotografía que es de lo que os quiero hablar está hecha por la directora de fotografía Tania de Fonseca ¿vale? y en esta película tiene una peculiaridad y es que bueno os voy a contar un poco la trama el argumento no es spoiler porque en la sinopsis ya se cuenta pero si confiáis en mí y queréis hacerme caso pasad este trozo de vídeo este minutillo que os voy a hablar del argumento y id a ver la película sin más no sé como para que lo encontres así de sorpresa bueno pues aquí nuestra protagonista se va a ir de fin de semana a pasar el fin de semana a una casa rural con sus amigos ocurría una una cosa nada más llegar y lo que le pasa es que se queda atrapada en un bucle del mismo día ¿no? de la llegada a esa casa pero con la peculiaridad de que cada día que pasa el tiempo se reduce ¿vale? en vez de 24 horas el día va menguando por eso el título de el increíble fin de menguante ese es el juego de palabras pero es que además la película empieza en 16 novenos en formato de 16 novenos y según van pasando los bucles los días el formato se va acortando ¿vale? va pasando a tres cuartos se va cortando se va cortando y me parece una maravilla visual como está hecha esta película así que nada os la recomiendo mucho mucho vale seguimos con otra película que también podéis encontrar en Filmim la verdad es que Filmim es una plataforma que tiene bastante 100 español y eso es de agradecer ya que es una plataforma de origen español es de aquí pues está guay ¿no? que apueste por el cine de aquí y bueno esta película se estrenó en 2020 en claro yo la vi directamente en la plataforma cuando apareció no sé si se llegó a estrenar en cines por la época de la pandemia no lo tengo claro pero bueno yo esta película la vi en el estreno en 2020 pues no sé si estábamos en cuarentena o más o menos ¿vale? y como que tengo un recuerdo muy vivido de esta película de elegirla porque nos llamó la atención a mi pareja y a mí y pensar que íbamos a ver una comedia que comedia es pero claro es una película muy surrealista ¿vale? bueno os voy a decir el título es un efecto óptico esta película está escrita y dirigida por Juan Cabestani que es un director que tiene un largo recorrido dentro del cine español y está protagonizada por Carmen Machi y Pepo Nieto ¿vale? actorazos bueno aquí también nos vamos a encontrar dentro de un bucle en el que van a vivir nuestros personajes pero es una película muy metafísica en cuanto a los temas que trata muy onírica y muy surrealista a la forma al montaje a la forma de estar contada había partes que me recordaba un poco a Olvídate de mí en la forma de narrar la historia ¿vale? y la verdad es que al principio estábamos un poco diciendo ¿qué es esto? ¿qué estamos viendo? pero llega un punto en el que te atrapa totalmente y acabas flipando en colores con la película como que te deja un pozo muy chulo y nada esta la tenéis en filming y ya como veis estoy trayendo películas de viajes en el tiempo para todos los públicos dependiendo de vuestros gustos lo que os apetezca porque creo que son cinco películas muy diferentes entre sí que podéis disfrutar mucho pero en diferentes momentos y terminamos con la última película dirigida en 2023 por Olga Osorio esta la podéis ver en Prime Video y se llama Salta esta película es más de corte familiar es una comedia familiar ¿vale? pero que sí que es más de corte de ciencia ficción porque el viaje en el tiempo la trama de cómo se desarrolla este viaje la trama científica tiene un poco más de peso aunque beba más de un argumento fantástico ¿vale? porque lo cogemos con pinzas pero bueno que tiene bastante pozo el personaje que pues se dedica al estudio de la física de estos viajes ¿vale? en esta película los protagonistas adultos son Tamar Novas y Marta Nieto pero después también hay un elenco de personajes de actores jóvenes y adolescentes que me parece que hacen una actuación estupenda este año justamente bueno en 2023 vi una película de terror española ya os hablaré en otro momento si queréis sobre terror español si os apetece hacemos thriller terror español también otra recomendación pues vi una película que me falló muchísimo porque pues los actores jóvenes no estaban muy bien claro y me imagino la inexperiencia que no estén bien dirigidos entonces me faltó mucho de ahí no me los creía pero aquí en esta película salta creo que los actores están geniales que tienen un futuro estupendo y la verdad es que es una película que te deja un pozo muy bonito es muy entrañable también mucha nostalgia por las épocas en las que está ambientada y nada esta la recomiendo muchísimo bueno las 5 de las que os voy a hablar hay más películas de viajes en el tiempo españolas así que más resuenan hay un corto que no he visto hay otra película más antigua que no he visto si queréis pues voy viendo más y os cuento también hay una película de 2018 que se llama Durante la tormenta que no voy a recomendar en en este vídeo porque aunque la he visto no me acabo de gustar o sea esa sí que no la recomiendo pero bueno estas 5 sí así que hasta aquí el vídeo de viernes todavía no sé cómo llamarlo vídeo de viernes creo que lo voy a llamar vídeo de viernes raro porque rara es una palabra que me han dicho mucho a lo largo de mi vida muchas veces no como algo positivo pero voy a intentar darle la vuelta y a lo mejor se queda con piernas raros no sé qué os parece decidme a lo mejor suena un poco mal bueno nos vemos el próximo martes con temática de libritos un abrazo adiós un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.